Muy buenos días, señor diputado. Bueno, acabamos de presenciar el acto en honor a Sarmiento. Muy contento de compartir este momento en esta plaza, la plaza Sarmiento, la ciudad de Villa Mercedes, que tiene uno de los monumentos más importantes en honor al padre del aula y que justamente en el libro que tiene Sarmiento en su mano dice libertad. Entonces creo que es un signo, un símbolo para los maestros de Villa Mercedes, los maestros de San Luis y enviarles un cálido y afectuoso saludo porque de la mano de los maestros se construye la nueva patria. Así que muy contento de este homenaje que han brindado los niños también, así que no podría ser un día más feliz que este. Un día, un homenaje muy emotivo, un día muy lindo. Por supuesto, y en momentos donde la educación a nivel nacional parece que no importara y en San Luis le damos una importancia cada vez mayor a la educación primaria, inicial, secundaria, inclusive a las universidades. Por eso creo que estos son los momentos donde tenemos que detenernos a reflexionar sobre la obra que nos ha legado Sarmiento y pensar, ¿contribuimos a la educación libre, gratuita, laica o estamos retrocediendo? Bueno, San Luis está continuamente trabajando por el progreso de la educación y esto nos tiene que comprometer a seguir trabajando cada día más. ¿Usted cree que por ahí en la juventud de hoy en día se están perdiendo un poco los valores que se están enfrentando, que nos dejaron? La juventud es nuestra. Si nuestra juventud, si nuestros jóvenes, si nuestros niños a veces pareciera que no tuvieran los valores, es porque los adultos no se los hemos podido transmitir. Entonces tenemos que mirar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y confiar que es posible, que son valiosos, que debemos cuidarlos, debemos enseñarlos, debemos educarlos a que caminen en la vida y por supuesto desde la tarea de los maestros contribuir a que siga creciendo la ciencia, la técnica, el arte, bueno, todo lo que hemos soñado de niños porque ahora la obligación es nuestra y seguir confiando en nuestros jóvenes porque es el tesoro de nuestra patria. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y feliz día a los maestros.